La capitana del barco está determinada a hundir su administración al justificar las faltas y escándalos de miembros de su gabinete a los que les debe, bueno, quién sabe qué, pero parece que el trasfondo es de muchos billetes. Resulta que desde el viernes la mandamás justificó al irresponsable de la protección civil estatal, el pintoresco personaje que presume sus alhajas de oro como el casco con una bailarina en tubo. En el estado, estigmatizado por la trata de personas, por los tratantes, y bueno, que la triste historia se niega a ver, pero que la Fiscalía General de la República le embadurnó luego de extraditar a Estados Unidos a un individuo que apenas fue capturado en Tenancingo y que está acusado de asociación delictuosa, tráfico de personas y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hablamos de delincuencia organizada. Bueno, pues resulta que la conducta de Juvencio la justificó. Buscó a un chivo expiatorio, se trata del Flama, de quien dicen es el casco que le prestó al funcionario del primer nivel que llegó a una emergencia sin equipo. Pero no solo eso, arribó al final de aquel impactante incendio en una fábrica de Yauquemeca. Bueno, pero para la mandamás, la víctima fue su funcionario, quien de ser cierto lo del Flama, pues también permitió y encubrió el uso de dicho casco y como sea, es responsable por omisión. Bueno, no, perdonado por la patrona, bastaron dos días para que de nuevo Juvencio pusieran entre dicho y ridículo a la triste historia con el fallido simulacro de lunes que derivó en crisis nerviosa por la falta de planeación. Ahí la llevan. Y mire, les corren sus últimos 12 meses a los presidentes municipales y aunque la mayoría trae un desastre producto del desgaste del ejercicio del poder y el mal gobierno, tres personas ejemplifican además la impunidad. Hablamos de Xicozingo, Zompantepec y Tlaltelulco. El de Xicozingo nunca ha podido gobernar, aún así se le permitió manejar los recursos públicos y administrar la comuna. Todo se cocinó en el periodo de campaña, derivó en un conflicto postelectoral y se mantiene como un problema social que cobró muertos, heridos, el exalcalde prófugo, acusado de atentar contra la vida de uno de los habitantes inconformes y el nulo desarrollo. En Zompantepec, el presidente fue evidenciado por retener de forma ilegal un autobús donde se transportaba a un grupo musical. Se molestó porque el baile organizado fue un fracaso en la taquilla por lo que exigía le reintegraran lo pagado por su administración y la intransigencia de la autoridad municipal llegó a tal grado que encabezó una muchedumbre que apedreó al camión y los hechos, los hechos siguen impunes. Y el de Tlaltelulco, bueno vaya caso, sigue también impune la violación de una mujer policía que en su primer día de labor pues fue abusada nada menos que por el director de seguridad, el subdirector y un comandante. El hecho pasó desde julio y de eso no ha pasado nada. Los señalados siguen prófugos, el alcalde tan campante en el cargo y la sede de H viajera, pues más ocupada en que el esposo de la titular sea notario que en actuar en contra del ayuntamiento. En ese mismo lugar salieron a relucir vídeos de los excesos del cuerpo de policías, lo mismo protagonizan escándalos en la vía pública en estado de ebriedad, echan tiros al aire y hay elementos tan inexpertos que se les escapan los balazos al jugar con el arma de cargo. Todo lo anterior en la nueva triste historia que solapa, encubre y protege la corrupción. Recuerden que pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Spotify como Eduardo Cabrera o GenteTLX o suscribanse a mi canal en YouTube o si prefieren www.gentetlx.com